Bueno, Granja Palmas es un proyecto que tiene la empresa. Un proyecto de expansión con una capacidad instalada promedio de 2.650.000 aves. Donde con esas aves vamos a estar produciendo 2.300.000 huevos diarios. Este proyecto consta de dos etapas. La primera etapa son ocho galpones o ocho núcleos. La segunda etapa es una etapa gemela que van a ser los otros ocho galpones. Igualmente, cada galpón tiene contadores de huevo. Donde nosotros podemos saber exactamente la producción diaria de cada galpón. Igual está dividido por pilas. Para nosotros poder desglosar y poder detectar cualquier falla de la producción en el sitio exacto. Donde nosotros podemos estar monitoreando desde cualquier teléfono celular de alta gama. Los consumos, las temperaturas, la humedad. Toda esa parte que está dentro del galpón uno la puede monitorear desde cualquier sitio. La producción, digamos un pico de producción, nosotros, estando los dos núcleos llenos, vamos a poder producir cerca de 2.350.000 huevos. La empresa tiene un proyecto de unos biodigestores donde nosotros vamos a ser autosuficientes en la parte de producción de energía. Es decir, todos los equipos que nosotros manejamos vamos a producir la energía que van a consumir esos equipos. Aparte de eso, nosotros estamos contribuyendo a un mejor medio ambiente. Estamos dándole una buena utilización a esos desechos, unos procedimientos mucho más acordes con el medio ambiente.